Nosotros no fuimos los que salieron corriendo cuando los encontramos en su estencita de Halloween. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te contó que le caímos a su club, mascarados? Ah, no sabías que era parte de la logia. Ya, ya cállense. ¿Qué pasó en nuestro acto? Tu acto. Renuncio. Recibamos con un fuerte aplauso a X, Y. ¿Qué estás pensando? X, Y. ¿Qué haces? Sé lo que van a hacer. ¿Ok? No tengo otra opción. I'm sorry. Chicos. Gracias.